Este fin de semana, el Grupo 13 de Tercera División tiene dos platos fuertes. Desde las 6 de la tarde en el Juan Cayuela, Dérbico Marcal, Olímpico de Totana, Águilas Fútbol Club. Los alfareros a sumar sus primeros puntos, los aguileños quieren seguir en racha. Y desde las 6 y media de la tarde, en la Arboleja de Cieza, duelo de líderes. Club Deportivo Cieza, La Hoya Lorca, Club de Fútbol. El brócoli mecánico quiere mantener el pleno de puntos. También estaremos pendientes de lo que suceda en el Atlético Pulpileño Pinatar y Jumilla Huercalovera. La emoción del mejor fútbol comarcal en Copelorca. Este domingo 16 de septiembre desde las 6 de la tarde, en el 1215 de Onda Media. Sigue en directo una jornada apasionante dentro del Grupo 13 de Tercera División. Patrocinan este partido Pizzería Mami, Café Baralimer, Bodega Labios y Café Barrona. Deportes. Copelorca. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Deportes Copelorca. Hoy viernes 14 de septiembre, donde estaremos con todos ustedes en este 89.2 de FM y 1215 de Onda Media. Les habla José Ángel Ayana, lo hace en nombre de todos los que componemos este equipo de deportes Copelorca y en nombre de todos los que componemos esta casa que es Copelorca. Tenemos por delante 40 minutos para conocer la última hora del deporte comarcal y para darle a conocer los detalles de lo que será esta jornada. La tercera dentro del Grupo 13 de Tercera División. Abriremos el menú deportivo con la olla Lorca Club de Fútbol, el brócoli mecánico, el equipo de Sebas Jurado que perfila los últimos retoques de cara al partido que jugará en la Arboleja. El rival será el Club Deportivo Cieza. El partido se disputa a las 6 y media de la tarde del domingo y las dos plantillas, los dos equipos llegan con sus onces de gala. Conoceremos la última hora de ese partido. Hablaremos sobre este choque de colíderes con Sebas Jurado. Hablaremos también con Adguián Bandera, integrante del conjunto Lorquino. Y hablaremos también con Tote, el técnico del Club Deportivo Cieza. Como ven, es un partidazo que vamos a poder vivir aquí en el 1215 de Onda Media el próximo domingo. A partir de las 6 de la tarde con el resto de partidos que también se van a jugar en la comarca. También conoceremos la última hora del Atlético Bulpileño Pinatar. Se juega a las 5 y media de la tarde. Conoceremos detalles de ese partido. Del Huercalovera que jugará ante el Jumilla. El equipo de Alonso Parra se enfrenta al conjunto del altiplano con la baja de Rafa Soriano que ha abandonado la disciplina del club. Lo hace con la duda de Heredia y con una novedad que estamos esperando. Estamos pendientes de que se confirme definitivamente. Pero Maxi, el delantero argentino del Lorca Deportiva, que ha estado durante unos 2-3 días entrenando con el equipo de Salvador Román, puede recalar en el Huercalovera. Ayer entrenó con el conjunto almeriense. Está bajo la supervisión de Alonso Parra. Y si definitivamente agrada al técnico de ese equipo del Huercalovera, pues firmará con el conjunto que juega en el Hornillo. Hablaremos también del Lorca Deportiva con Salvador Román, con el técnico del conjunto blanqueazul, porque este próximo domingo, 12 del mediodía, arranca la temporada de primera territorial a aficionados. El conjunto del Lorca. Es el Lorca Deportiva que afronta este primer partido ante el Olímpico de Totana, domingo a las 12 del mediodía. Y en tercera división también tenemos que hablar de otro plato fuerte que tenemos, el derbi comarcal entre el Águilas y el Olímpico de Totana. Lo haremos con Damián Bravo y con Tico Pérez, los colaboradores, los compañeros de Totana y de Águilas. Tico Pérez que también nos va a desgranar lo que sucedió ayer en ese amistoso entre el Águilas Fútbol Club y el Lorca Deportiva. Empate a uno al final en el marcador. Cerraremos esta edición de hoy viernes con el resto de la Agenda Deportiva, que se centra en el segundo fin de semana de los Juegos Deportivos del Guadalentín. Un fin de semana donde resaltan las 24 horas de fútbol de los Álamos. El trofeo Ciudad del Lorca de ciclismo cadete, que vamos a hablar con el organizador de esa prueba y corredor del Club Ciclista Ruiz Reseguros, Juan Sánchez, y cerraremos también hablando de esa recepción que se realizó ayer en Águilas a ese atleta paralímpico, a José Antonio Expósito, que logró la medalla de oro en el salto de longitud. Por cierto, ayer qué bien lo pasamos. Todos aquellos que acudieron a ese centro cultural de Cajamurcia, a ese aula cultural de Cajamurcia, donde pudimos estar con los atletas olímpicos lorquinos, como es el caso de Úrsula Ruiz y Sergio Mantecón. Pasamos un rato bastante agradable, un rato entretenido, conociendo detalles, peripecias y aventuras, de lo que no se ve en la televisión y de lo que nos contaron, de esas anécdotas que vivieron los dos deportistas, tanto Úrsula como Sergio Mantecón. Nos hablaron del futuro, nos hablaron de cómo se enlorca, nos hablaron de todo un poquito y la verdad es que estuvimos allí pasando un buen rato con estos dos deportistas que son ahora mismo la bandera del deporte en la ciudad, como es el caso de Úrsula Ruiz y Sergio Mantecón. Bueno, pues esto es lo que tenemos hoy, hoy viernes, 14 de septiembre, para ofrecerles. Acomódense bien, que tenemos 40 minutos por delante intensos y en los que vamos a tener muchos protagonistas y todo ello después de esta pequeña pausa, después de este alto en el camino. Instalar una puerta que le dé seguridad para estar tranquilo en casa o en su negocio y hacerlo cómodamente con profesionales tiene un nombre, Pubisa, Puertas Virgen de la Salud, puertas seccionables, automáticas, acorazadas, rápidas, cortafuegos, vallas, automatismos, persianas, todo lo tiene en Pubisa, porque en Pubisa instalan su puerta sin obras, ha oído bien, sin obras y la financian a su medida. Pubisa, polígono industrial de La Hoya, calle Trabajador, nave C5, teléfonos 968 48 69 85 y 620 15 80 75. La Hoya, quédese con el nombre, Pubisa. Café Bar Alimer, abierto todos los días desde las 6 de la mañana, variedad de almuerzos, menú diario, merendero, hinchables, Café Bar Alimer, camino de Cartagena junto a Ferretería Alimer. Hola Lorca, soy Jimeno, el 28 de septiembre, viernes a las 7 de la tarde, estaré en la Plaza de España. Invito a todos los niños y a los que no son tan niños a que me acompañen, porque lo vamos a pasar genial. Con Jimeno. Alcoholes con Jimeno. 89.2 FM y 1215 Onda Media. Copelorca. Al cole con Jimeno, precisamente esa tarde no iremos al cole con Jimeno. Lo vamos a pasar realmente bien, nos vamos a divertir muchísimo y es que tenemos ya la feria y fiestas de Lorca a la vuelta de la esquina. El lunes comienza esa edición, esa nueva edición de Sepor, la feria del Porcino. Y bueno, pues el viernes ya pistoletazo de salida para esa feria y fiestas, que también está bien que se hacer, que no está Lorca para tirar muchos cohetes, ya lo sabemos, que bueno, pues todavía hay muchas cosas que arreglar y muchas cosas que levantar y muchas piedras que poner, pero también de vez en cuando hay que dejar los problemas a un lado y mirar con cierto optimismo hacia el futuro, porque si no, es verdad que tampoco nos vamos a levantar nunca. El caso es que hay que levantarse, hay que disfrutar y tenemos ahí una feria y fiestas que la podemos aprovechar entre todos a partir del próximo viernes. Como vamos a disfrutar, esperamos que sea así este próximo domingo, seis y media de la tarde, con ese partido Club Deportivo Cieza-La Hoya Lorca Club de Fútbol. Pues están en fiestas, también en Cieza, y se espera una auténtica fiesta del fútbol en ese estadio de la Arboleja. La Hoya Lorca Club de Fútbol entrenó ayer en el Artes Carrasco, lo hizo con todos sus efectivos. Los de Sebas al Jurado llegan con su once ideal a la cita y con la idea de mantener el mismo sistema de juego que ha expuesto en las dos jornadas que se iban ya disputadas. Es decir, esa línea de tres en defensa, ese juego ofensivo, ese fútbol arriesgado en algunas ocasiones, pero con la idea bien clara llega, como decimos, el técnico lorquino Sebas Jurado. Así lo indicaba y así lo hablaba en Deportes Copelorca. Por lo tanto, se puede esperar un once formado con Navarro en portería, Prior, Ochoa y Edi en defensa, con Juanito y Armando por delante como pivotes defensivos. En la zona del centro del campo estaría Juan de con Carlos Rodríguez y Adrián Banderas en las bandas y Nico bien ve esa dupla en la punta de ataque. Nico más adelantado, bien ve un poquito más atrasado para enganchar con el centro del campo. Ese puede ser el once que disponga Sebas Jurado, quien, como decimos, se mostraba en Deportes Copelorca convencido y se mostraba, la verdad, y se reafirmaba y se confirmaba que él va a jugar con esa línea de tres atrás que espera que dé buenos resultados a su equipo. Con las formas que hemos elegido, creemos que son las mejores formas para el equipo que tenemos y así están diseñados, estamos trabajando semana tras semana para intentar conseguir perfeccionarlas. Hay cosas que están todavía por mejorar, pero creo que la valoración a día de hoy, con dos semanas que llevamos ya de liga, creo que la valoración es positiva, no solamente por los resultados, sino por lo que se está viendo en el campo. Pero ya os digo, nosotros nos diferimos bastante de lo que hace el Barcelona y de lo que hace la selección española, muchísimo. Pero bueno, son nuestra forma y las hacemos porque creemos que tenemos los jugadores para eso. Si tuviese jugadores para hacer otra cosa, haríamos otra cosa. Si hubiese que hacer una línea de cinco, habría que hacerla. Si hubiese que hacer un equipo que jugase directo, lo haríamos. Creemos que tenemos y hemos diseñado un equipo en pretemporada junto con Manuel Molina, pues para esto, para hacer un equipo que juegue elaborado, que haga una presión arriba, que tenga la capacidad de tener centrales que puedan salir y tenga la capacidad de hacer esa salida e inicio de juego desde atrás. Y en eso tenemos diseñado el equipo. No puedes diseñar un equipo para unas cosas y luego trabajar de otra forma. Con un sistema u otro, la Olla Lorca Club de Fútbol buscará una nueva victoria ante el club deportivo Cieza. Un equipo que lo pondrá muy, pero que muy complicado, como nos detallaba y como nos contaba uno de los nuevos fichajes del conjunto blanqueazul. Adrián Banderas. Sí, a lo largo de la semana. La verdad es que tanto el Minister como los compañeros ya nos han ido comentando cómo es el Cieza y sí, es uno de los equipos al que va a estar arriba seguro este año. ¿Cómo planteáis el partido? ¿Cómo lo ves? Pues no sé, nos han comentado que el campo no está ni mucho menos con Artes Carrasco, entonces me imagino que será un partido bastante igualado, muy batallado, en el que hay que sacar los tres puntos, como sea de allí. ¿Cómo estás viendo este principio de temporada con esos seis puntos a mantener el liderazgo del domingo? ¿Os estáis jugando enseguida ahí arriba? Sí, el equipo está muy bien, está muy entero, pese a que ha habido un montón de incorporaciones este año, se están acoplando todos, bueno, nos estamos acoplando todos lo más rápido posible y bien, el equipo ha sacado los dos domiciles que tenía de inicio, al igual que el del Cieza y nada, queremos ir con la racha. Todo el mundo señala como los favoritos, ¿vosotros también lo consideráis así? Bueno, eso se ve a final de año, la gente se escucha eso, que somos los favoritos, pero eso hay que demostrarlo en el campo y es muy pronto aún para saberlo. ¿Cómo está la dinámica del equipo? ¿Cómo ves al resto de compañeros? ¿Qué te ha parecido la ciudad? ¿Cómo te han acogido y demás? Bien, bien, yo me he sorprendido por el buen acople que he tenido con el equipo y la verdad es que muy bien, la verdad es que tenemos bastante buen equipo. Me está viniendo gente del Artes Carrasco, él es un pedazo de campo en el que se puede disfrutar mucho, además de la manera que nosotros lo hacemos, ya que el terreno de juego está muy bien y la verdad es que estoy muy contento. Tú, a nivel personal, en el tema deportivo, bueno, estás contando la confianza del técnico, ilusionado y contento también, me imagino. Sí, claro, todo jugador quiere ver reflejado en minutos el trabajo que hace durante la semana y de momento la verdad es que el míster está depositando una confianza en mí que intento devolver en cada minuto que juego y, nada, intentar seguir mejorando y progresando para seguir teniendo esa confianza. La verdad, lo estamos analizando durante toda la semana, incluso en el primer partido que nos sorprendió un poquito ese sistema de juego ante el Olimpio de Totana. ¿Qué os parece a vosotros ese sistema con una defensa arriesgada y una línea de tres? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, el equipo está estando bien ante el míster. Ha decidido que podemos hacer bastante más daño con ese sistema por el momento y la verdad es que los dos partidos que hemos jugado los hemos sacado adelante y como otro sistema lleva un trabajo en el que poco a poco, y me imagino que iremos depurándolo cada vez más para sacarle el mayor partido. ¿A ti a nivel personal te gusta ese sistema, no? Con esos carrileros largos. Sí, bueno, es un sistema que mete a mucha gente arriba, mete a mucha gente por delante del balón y en el que la posesión del balón la favorece. Y el principal hándicap que se supone que tiene el sistema, que es un poco más arriesgado, la verdad es que no estamos teniendo muchos problemas en defensa, así que bien, un momento bien. También es verdad que en este principio de temporada más efectividad que juego, ¿no? Porque salvo la primera parte en Totana, el juego ha sido un poquito dosco, en los segundos 45 minutos contra el Olímpico y en el partido con el más menor que no fue vistoso. Sí, la verdad es que sí. Bueno, la primera parte contra Totana al equipo yo creo que coge una buena primera parte, la segunda ellos se echaron muy arriba, nos dificultaron bastante la salida de balón y ahí sufrimos un poquito y sí que es verdad que la semana pasada estuvimos quizá dos pesos, pero bueno, yo creo que poco a poco el equipo viene encontrándose la mejor manera para disfrutar de esa posición de balón que se quiere y por favor. Bueno, pues ahí estaban las declaraciones del futbolista procedente del Novelda, Adrián Banderas. Esa es la última hora del equipo Lorquino que regresará esta tarde de nuevo a los entrenamientos para ultimar detalles de ese partido. Recuerden, el once que podría disponer Sebas Jurado en la Arboleja sería el formado por Navarro en portería, Prioro, Ochoa y Edi en defensa, con Juanito y Armando por delante. En la zona del centro del campo estarían Juande con Carlos Rodríguez y Adrián Banderas en bandas y Nico, bien B, esa dupla en punta de ataque. ¿Cómo llega el conjunto espartero? ¿Cómo llega el club deportivo Cieza? No se muevan que nos vamos hasta la localidad de Cieza para conocer la última hora. Policlínica Dental Doctor Alejo, prótesis, cirugía maxilofacial, implantes, endodoncia, fotoblanqueante, odontopediatría y ortodoncia para niños y adultos. Policlínica Dental Doctor Alejo, una especialidad, un especialista. Personaliza en Avenida Juan Carlos I 30, edificio Las Palomas Bajo. Policlínica Dental Doctor Alejo, teléfono 968 46 65 22. 89.2 FM y 1215 Onda Media, COPE Lorca. Ya conocemos la última hora de la Olla Lorca Club de Fútbol, un equipo que llega con su plantilla al completo a ese partidazo de la jornada, como decimos, del domingo ante el Club Deportivo Cieza y queremos conocer también cómo llega el conjunto espartero. Para ello tenemos a su técnico con nosotros, tenemos a Tote. Tote, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, partidazo, ¿eh? En la Arboleja este domingo. Pues la verdad que sí, todos somos conscientes de que enfrentarnos a un rival como la Olla es una ley muy importante, todo el mundo habla de la Olla como el principal favorito. Yo también lo considero así y la verdad, pues bueno, llegamos los dos equipos bien en cuanto a resultados y vamos a ver si podemos dar un bonito espectáculo el domingo. ¿Eso de que todo el mundo lo considera como favorito le puede pasar a final factura, a la Olla? Hombre, es que cuando coge plantilla, sobre todo más que la plantilla, yo creo que la Olla es un ejemplo a seguir en cuanto a estructura y forma de trabajar. Yo creo que el trabajo de esta acción de la directiva de la Olla en los últimos años es un trabajo impresionante, envidiable diría yo. Que dentro del mundillo de la tercera, pues todos los consideramos que quizá como el equipo más profesionalizado, el rival a batir. Pero claro, después los partidos hay que jugarlo y no es la primera vez que un equipo que parte como claro aspirante después resulta que puede llevar un susto en cualquier campo. Y precisamente el año pasado se llevó un susto allí en Cieza, en la Arboleja. Sí, el año pasado el partido acabó empate a uno, fue un partido la verdad que muy disputado y este año pues bueno, nosotros le tenemos un respeto tremendo, pero también te digo que le guardo el mismo respeto que a cualquier rival, porque este año la tercera división es muy pero que muy igualada, nosotros no hemos ganado nuestros partidos con mucha claridad que digamos, nos ha costado muchísimo y lo reflejan los resultados y bueno, vamos a ver qué es lo que puede pasar el domingo. Lo que sí se ve, bueno, durante todos los años, ¿no? Pero quizás este año un poquito más, creo yo, que es una ciudad de Cieza ilusionada, ¿no? Con su equipo, ha empezado muy bien, con esos seis puntos en su casillero, todavía no ha encajado ningún gol. ¿Cuál es el objetivo este año? ¿Meteros ahí arriba, estar luchando por el ascenso? Bueno, lo que le asiciono a veces tenemos que seguir insistiendo en ello y que sea consciente porque no se exige mucho y es que este Cieza es muy distinto al de los cuatro años anteriores. La mensualidad de la plantilla este año quizás es la quinta parte inferior al de otros años, por ponerte un ejemplo. De los 19 futbolistas en plantilla, cinco futbolistas estaban el año pasado conmigo en el Figueroa, en segunda regional. Dentro de esos 19 futbolistas también tenemos un juvenil y solo continúan cuatro futbolistas del año pasado. Tenemos a David Garanga como máximo exponente de la plantilla, como veterano y demás, después tenemos un futbolista de 28 años y el resto de los 17 están por debajo de los 23 años. Por lo tanto, el Cieza es un equipo demasiado nuevo y al que yo considero que hay que darle un tiempo. ¿El Caranca sigue siendo la cabeza de ese proyecto, por decirlo de alguna forma? Hombre, David Garanga, y no es porque lo diga yo, es un ejemplo a seguir. Es un futbolista que este año, encima de todo, es capitán del equipo. Él es de los principales en llegar al entrenamiento, los últimos en irse, hace piña, no le ve por ningún lado aires de grandeza, se considera aún igual que el resto. Y la verdad es que es un ejemplo a seguir. No lo digo porque sea futbolista mío. Es lo que se ve el día a día. Y la opinión que tengo yo, vamos, te puedo asegurar que el 100% de la gente que estamos cerca de él la compartimos. Y ojito también a este Cieza, porque tiene una plantilla, aparte de Caranca, como estamos diciendo, Kiki Verdú con Chema, con Barriles... Buen equipito lleva el Cieza este año, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Nosotros a la hora de fichar, pues bueno, estuvimos esperando ahí el mercado porque es cierto que este año, en cuanto a los pagos de la plantilla, no podemos aspirar a cifras importantes. Y la verdad que se hizo una plantilla muy joven. Estuvimos muy atentos a los descartes que se produjeron en el UCAN. Y ahí vinieron pues Chema, ha venido Quister Muñoz, ha venido Manolo Maia, ha venido Kiki. La verdad que le han dado un empuje importante a la plantilla. Y la parte de nuestra ofensiva, pues la verdad es que yo ahora mismo no puedo quejarme ni tengo nada que envidiar a nadie. Nos comentaba nuestro compañero José Marín que son fiestas allí en Cieza este fin de semana. ¿Se espera el típico ambiente de los partidos grandes allí en la Arboleja? Hombre, la afición de Cieza sí que es cierto que es una afición muy exigente y que acompaña mucho al equipo, sobre todo cuando vienen rivales importantes y yo creo que este olla del Orca es quizás el rival más fuerte de todo el grupo. Y si encima de todo coincide que son seis puntos los que hemos sacado en dos jornadas, pues yo creo que la afluencia público puede estar en torno a las 1.300 personas por ahí se va a estar la cosa y más sabiendo que la olla es un equipo que también arrastra gente. Estamos en fiestas en la romería el sábado por la noche y el domingo por la mañana pero por la tarde yo aseguro, vamos, 100% que va a haber una muy buena asistencia al público. Uno de los estadios donde también va muchísima gente a seguir a su equipo, en este caso al Club Deportivo Cieza. Mister, ¿dónde crees que puede estar la clave del domingo? Dos equipos que llegan prácticamente igualados a todos, el Cieza que sigue con su portería a cero, me imagino que será el objetivo. ¿Dónde pueden estar las claves del domingo? Pues mira, lo primero que nos perjudica a todos es que el terreno de juego no se encuentra en las condiciones que nos gustaría a todas. No está mal del todo, pero sí que es cierto que no está como la alboleja acostumbra estar. Y después, pues, una vez que... Yo creo que en los primeros minutos, cuando dejemos de respetarnos un poco y veamos claramente el sistema, tanto de Sebas como el nuestro, a partir de ahí, los minutos 15, minutos 20, ya... Yo creo que es un partido más de futbolistas que de entrenadores. Fíjate lo que te digo. Y entonces iremos viendo a ver cómo se va desenvolviendo. Pero yo, en mi idea, creo que va a ser un partido igualado. Esa es la idea que por lo menos nosotros tenemos. Después pueden pasar muchísimas cosas que pueden influir en el resultado. En cualquier momento puede suceder alguna acción. Pero vamos, que por lo que estoy detectando, que vas a jugar el partido como si se tratara de cualquier otro equipo, ¿no? Que no porque sea la olla Lorca vas a cambiar tu forma de pensar. Hombre, lógicamente, igual que ellos nos habrán visto a nosotros, nosotros también conocemos ciertos aspectos de ellos. Pero es que, tal y como están hoy en día las cosas, no puedes cambiar tu filosofía de juego por un partido u otro. Si no, todas las semanas estaremos cambiando en función al rival. La semana pasada contra el Bullense quisimos ser nosotros mismos y al final incluso tuvimos que adaptarnos un poco a ellos. Yo creo que no hay que volverse loco, tienes que trabajar tus cosas y después incidir mucho en los peligros que te pueda generar la olla. Respecto, yo te digo que le tengo el mismo al Bullense que a la olla. Yo creo que hoy en día hay que tener respeto al 100% a todos los equipos. Bueno, pues una fiesta la que se está viviendo en la localidad de Cieza y esperemos que también sea una fiesta ese partido que puedan seguir aquí. En el 1915 de Onda Media, el próximo domingo desde las 6 de la tarde entre el Club Deportivo Cieza y la olla Lorca Club de Fútbol. Los equipos de Tote y de Sebas Jurado. Mister, que muchas gracias por haber estado con nosotros en COPE y en este caso, bueno, pues lo que se suele decir, que gane el mejor. Pues nada, muchísimas gracias y de verdad felicitar de todo corazón el trabajo que tanto la directiva como la afición de la olla está haciendo, que todo el mundo habla muy bien de la manera excepcional que tiene. Tote, un saludo. Buenas tardes. Bodega Labios, siempre con las señas de identidad de Huercalovera. Bodega Labios, en la calle Mercado de Huercalovera, con el Huercalovera Club de Fútbol. Bodega Labios, en Huercalovera, el lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía. Teléfono 950-13-59-82. Restaurante y celebraciones. Bodega Labios. Deportes. COPE Lorca. Estar informado. Y con este ritmo dejamos a la olla Lorca Club de Fútbol. Recuerden ese partido que se jugará domingo a partir de las seis y media de la tarde en La Arboleja. Lo podrán seguir aquí en directo, al igual que estaremos pendientes de lo que hagan el resto de equipos. Por ejemplo, el Huercalovera visitará la cancha del Jumilla, el municipal de La Hoya. Ayer estarán los chicos de Alonso Parra y veremos si está presente esa novedad, como era el caso de Maxi, el exjugador del Lorca Deportiva por ahora. Ha entrenado varios días con el conjunto blanco azul, pero ayer ya lo hizo su primer entrenamiento con el equipo del Huercalovera. Está pendiente de lo que diga Alonso Parra, que dice que el comienzo ha sido un poco irregular, pero que esperan levantar cabeza en las próximas jornadas. Es un inicio que más o menos tenemos en la liga algo difícil. Ahora hemos tenido la salida de Águila y ahora tenemos que ir a Jumilla. También otra salida seguida y luego recibimos alímpico de Totana. Yo creo que si consiguieramos sacar algún puntillo en estos dos que vienen, en estos dos próximos días, yo creo que el equipo debería estar en mitad de la tabla, más o menos. Consiguiero que el equipo no debe eso. Sí, sí, eso es que hemos tenido al principio, para ser un equipo recién ascendido, es un principio de liga algo complicado, ¿no? Bastante duro y complicado, y este próximo domingo, como decimos, a las 6 de la tarde, Jumilla Huercalovera. Y otro de los platos fuertes del fin de semana es el derbi comarcal, ese partido que van a jugar en el Juan Cayuela a partir de las 6 de la tarde, el Olímpico de Totana y el Águilas Fútbol Club. Damián Bravo desde Totana, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, José Ángel, buenas tardes a toda la audiencia del Club Pelorca. Bueno, pues ya pendientes de ese partido ante el Águilas, ¿hueso duro el próximo domingo, 6 de la tarde en el Juan Cayuela? Bueno, la verdad es que sí, hueso bastante duro para los hombres de Calvo, y más duro aún sabiendo que los dos primeros partidos de liga se han perdido. Es un inicio de campeonato bastante complicado para los de Calvo. ¿Qué queda? ¿Qué deja? Pues sí, obligado a ganar, porque si no, como te decía, al final del partido contra el Palmar, después de haber perdido, si no ganas ya en este partido contra el Águilas, o si no puntúas ya por lo menos, se pone la cosa bastante complicada. Un Águilas Fútbol Club que consiguió puntuar el pasado fin de semana ante el Huercalovera con esa victoria 2-0 y ayer empató a 1 ante el Lorca Deportiva en ese partido amistoso. Tico Pérez, Águilas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Ángel. Bueno, un partido amistoso en el que empate a 1. ¿Qué sensaciones dejaron los dos equipos, el Águilas y el Lorca Deportiva? Bueno, partido amistoso en el cartel. Dentro del terreno de juego ya sabe todo el mundo que entre Águilas y Lorca nunca hay partido amistoso. Pero vamos, el Lorca Deportiva se plantó bastante fuerza en el terreno de juego, puso en apuro al Águila en varias ocasiones. Y bueno, aparte también el Águilas puso a disposición también a los juveniles para ir probando en caso de que no haya jugador en el próximo partido. El autor del gol del Águilas fue Alex Díaz, el del Lorca Deportiva lo consiguió Kiko. Empate a 1, como decimos, con mucha afluencia también de espectadores de Lorca, ¿no?, que viajaron en autocar, Tico. Sí, viajaron bastantes seguidores del Lorca Deportiva. Como ya comentó el entrenador, Salvador Román, tiene bastante socios para estar en primera regional y bueno, con la ayuda de los socios y del público, pues esperemos que el Lorca Deportiva vuelva a estar entre los grandes. ¿Cómo afronta el Águilas Fútbol Club este partido ante el Olímpico Totana? Con un Alex Díaz, eso sí, enrachado, ¿eh?, marcando goles. Bueno, a ver si Íñigo tiene las cosas claras, según comentó ayer. Y bueno, a ver si damos la sorpresa a Juan Cayuela. Los jugadores están bastante ilusinos con el partido, quieren llevarse también los tres puntos, aunque saben que no va a ser muy fácil. El Olímpico Totana tiene un equipo fuerte, ha empezado también un poco torcida la temporada, pero bueno, en tercera cualquier cosa puede pasar. Y Íñigo Sáez, que hablaba con Tico Pérez, a la finalización de ese partido amistoso ayer, empate a uno entre el Águilas y el Lorca Deportiva. Sí, bueno, y tampoco puede sacar muchas cosas, porque hemos hecho dos equipos totalmente diferentes, han jugado gente que lleva tiempo sin jugar, como Pedro Baños, han jugado gente del juvenil, y bueno, sí que es verdad que sobre todo la primera parte nos ha faltado materializar las ocasiones, ¿no? Nos traía cuatro o cinco ocasiones muy claras delante del portero, no las hemos hecho y quizá ahí es donde más nos falte mejorar, ¿no? Sobre todo en el aspecto ofensivo. Pero bueno, es pronto, creo que el domingo el equipo estuvo muy bien contra el huercalense, y lo que hace falta es que esa línea la podamos seguir e incluso incrementar. Con mucha gana, ¿no? Sabemos que el Totana es un buen equipo, a pesar de que los dos primeros partidos ha sido derrotado, y sabemos que nos va a poner las cosas complicadas, pero bueno, vamos a intentar sacar los tres puntos y así intentar acortar el traspeño de Jumilla. El Águilas que llega confiado, y también con, no sé, Tico, pero con dudas en la delantera, buscando ese hombre referente gol. Bueno, pues, y digo, está esto, las cosas claras, pero vamos, yo se lo comenté de ayer, que para mí aún le falta esa chispa, y a mí la verdad que me gustaría que ese 9 llegase al Águilas Club Club. Vamos a ver cómo siguen los partidos. ¿Cómo está, cómo nos llega la plantilla del Águilas? ¿Alguna baja? ¿Israel estará para jugar? No, no hay ninguna baja, ya se prepararon a todos los jugadores, y bueno, la verdad que vamos a ver si podemos dar la sorpresa allí, ya que están todos los jugadores disponibles. Israel podría jugar también el partido, y bueno, vamos a ver cómo sigue esta tarde el entrenamiento. Damián, el equipo del Olímpico Totana sigue con una baja, la de Rabadán, que vio Roja el pasado domingo. Sí, llega con la baja de Rabadán, pero aparte de semana ha tenido la baja del que venía siendo portero titular durante estas dos primeras temporadas de Fran, pero bueno, con la llegada de Ginés, después de su viaje de novio, suponíamos que ya volvería a la portería. Una razón más para que vuelva sin tener que echar de la portería, por decirlo de alguna forma, a Fran. Precisamente con Ginés hemos estado hablando, y así espera que sea ese partido ante el Olímpico. La verdad que sí, la verdad que no hemos tenido un buen comienzo de temporada, pero bueno, el equipo está trabajando bien, y la verdad que llega muy motivado, y con muchas ganas de que llegue el partido para intentar darle la vuelta a esta situación. Ginés, ¿qué es lo que está fallando? Pues no sé, puede ser igual la adaptación a la nueva categoría, también hay futbolistas nuevos en el equipo, y pues yo creo que un poco será esa circunstancia. Porque sobre todo, siempre lo decimos, que la primera parte ante la Olla Lorca Club de Fútbol fue un poquito irregular, pero la segunda sí que se vio buen fútbol del Olímpico de Totana y se esperaba que mantuviera esa línea. Sí, la verdad que la segunda parte, el equipo dio la cara muy bien, y hizo una segunda parte muy buena, incluso creo que fuimos superiores a la Olla. Pero bueno, ya te digo, por circunstancias, pues el otro día no nos salió un partido muy bueno, pero bueno, esperemos que con trabajo y dedicación, pues que le podamos darle la vuelta a esto, y el domingo pues podamos dar otra cara. Las declaraciones de Ginés, el guardameta del Olímpico de Totana, ¿se espera una buena entrada, no, Damián? Hombre, se espera una buena entrada, teniendo en cuenta que es contra el Águilas, y más con una buena afluencia de aficionados, de abonados, mejor dicho, que como me comentaba la directiva durante la semana pasada, se han llegado ya a los 600 abonados, y siendo contra el Águilas, un buen equipo, los aficionados avrileños viniendo desde su localidad, yo espero que sea una entrada muy parecida contra la Olla, unos 800-900 espectadores. Tico, habrá desplazamiento de aficionados de Águilas, ¿no? Bueno, eso espero, que hoy nos presentemos a algunos aficionados, espero que suban por las cercanías y demás, y puedan apoyar al equipo, que le hace falta, vamos a ver si pegamos el subidón. El subidón con unos tres puntos, que le vienen muy bien al Águilas Fútbol Club, y también tres puntos que le vendrían de maravilla al Olímpico de Totana. Allí estarán Damián Bravo y Tico Pérez, para contarnos todo lo que sucede en ese partido, que podán seguir desde las 6 de la tarde, aquí en el 1915 de Onda Media. Damián, muchas gracias por haber estado con nosotros, hombre. A ti, José Ángel. Tico, a cuidarse, y el domingo a ver si se sigue la racha, a ver cómo se afronta ese partido. Un saludo, Tico. Igualmente a ti, también José Ángel, y a mi compañero Damián, que sé que me está escuchando también por aquí. Bueno, pues ahí estaban los dos compañeros, que tenemos en Totana y en Águilas, que estarán pendientes de ese partido. Recuerden, a las 6 de la tarde, una jornada llena de mucho fútbol. Este fin de semana, el Grupo 13 de Tercera División tiene dos platos fuertes. Desde las 6 de la tarde en el Juan Cayuela, Dérbico Marcal, Olímpico de Totana, Águilas Fútbol Club. Los alfareros, a sumar sus primeros puntos. Los aguileños, quieren seguir en racha. Y desde las 6 y media de la tarde, en la Arboleja de Cieza, Duelo de Líderes. Club Deportivo Cieza, La Hoya Lorca, Club de Fútbol. El brócoli mecánico, quiere mantener el pleno de puntos. También estaremos pendientes, de lo que suceda en el Atlético Pulpileño Pinatar, y Jumilla Huercaloeira. La emoción del mejor fútbol comarcal, en Copelorca. Este domingo 16 de septiembre, desde las 6 de la tarde, en el 1215 de Onda Media. Sigue en directo una jornada apasionante, dentro del Grupo 13 de Tercera División. Patrocinan este partido, Pubisa, Cafetería Millennium, Pizzería Hermanos González, y Restaurante El Faro. ¿Qué necesitas para la reforma de tu hogar? Ven a visitar la exposición de cocinas, baños y electrodomésticos más grande de la región. En Mundo Baño Levante, todas las cocinas de todos los estilos. En Mundo Baño Levante, todos los electrodomésticos al mejor precio. En Mundo Baño Levante, amplia gama de muebles de baño, grifería, mamparas y sanitarios. En Mundo Baño Levante, gran variedad de azulejos y pavimentos. En Mundo Baño Levante, todo en charimas y parquets. Recuerda, Mundo Baño Levante, Polígono Industrial Saprelorca, teléfono 968-109961. 89.2 FM y 1215 Onda Media. Copelorca. Bueno, nos quedan siete minutos para poner punto y final a esta edición deportiva. Hemos analizado la tercera división y en estos siete minutos vamos a analizar las dos actividades que nos quedan para este fin de semana. El primer evento, vamos a hablar de, vamos a seguir hablando de fútbol, ese partido del Lorca Deportiva ante el Olímpico de Totana. Salvador Román, míster del Lorca Deportiva, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, caballero. Bueno, domingo 12 del mediodía, la cita, arrancamos, ¿no?, la temporada con mucha ilusión, Salvador. Sí, sobre todo con mucha ilusión y muy expectante a ver cómo este proyecto lo podemos llevar a cabo. Ayer empate a uno en Águila, buenas sensaciones. Sí, ha llevado buenas sensaciones, bueno, el equipo se está mordando, se está acoplando, estamos trabajando y a ver si podemos tirar para adelante. Baja de Maxi, que bueno, no sabemos si finalmente firmará en el Huercalense y una, también una mala noticia, Peñas, que sufre una lesión, ¿no? Sí, bueno, lo demás, si el muchacho está viendo ahí algunas cosas y tal, de momento no está todavía nada confirmado y en cuanto a Juan Peñas, pues bueno, afortunadamente también fue bastante menos de lo que nos esperábamos porque nos llevamos un gran susto y en principio solamente tiene un desplazamiento de la rótula de la rodilla y bueno, yo creo que un par de semanas lo tendremos ya también en condiciones. Salvador, empezar con victoria, importantísimo, el domingo. Sí, es importantísimo por muchas cosas, muchas cosas, sobre todo por la confianza y porque se está trabajando con muchísima ilusión, somos también nuevos un poco en la categoría y entonces, bueno, pues todo lo que sea sumar y reír, bueno, ahí es importante. Y debut de Juanma Torrente, un gran portero que se incorpora también a la disciplina blanca-azul. Sí, afortunadamente estamos haciendo un equipico más o menos bastante mejor de lo que nos esperábamos todos en los conceptos porque bueno, tú sabes lo que pasa en las categorías inferiores que casi todo el mundo pues no quiere jugar porque son bajas y tal, pero bueno, también es verdad que tenemos que entender todo que nosotros hemos empezado con un proyecto muy ilusionante, muy bueno y es que no hay más remedio que empezar por abajo porque es lo mejor por todo, para que la gente te conozca, para ir dándole solidez al proyecto y tu historia. Y entonces, bueno, pues la gente va viendo que estamos trabajando con mucha seriedad y se están apuntando al carro muchísima gente y eso es lo importante porque cuanto más gente se apunta al carro, pues mejor. Salvador, domingo 12 del mediodía, precio de las entradas? Sí, tres euros ha estimado conveniente la junta directiva y bueno, nosotros, el precio es un poco simbólico pero también nos tiene que ayudar porque somos un club que prácticamente no tenemos dinero ninguno y el tema está caro, está caro porque la vitraje cuesta mucho, las licencias cuestan mucho, los desplazamientos los que haremos hacer nosotros prácticamente casi todos en autobús y también cuesta su dinero y entonces la entrada pues es para intentar ayudar a cubrir ese presupuesto que tenemos. Muy bien, Salvador, estaremos pendientes de ese partido. Domingo 12 del mediodía, Estadio Artes Carrasco, Lorca Deportiva Olímpico de Totana B. Muchas gracias a vosotros. Ahí estaba el técnico del Lorca Deportiva y ponemos punto y final con los Juegos Deportivos del Guadalentín. Y lo hacemos hablando de las 24 horas de fútbol de Los Álamos y del Trofeo Ciudad, el Lorca de Ciclismo Cadete. Para ello tenemos con nosotros a Juan Sánchez, organizador y corredor del Club Ciclista Ruiz Ré Seguros, organizador de ese evento. Buenas tardes Juan. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué nos espera este próximo fin de semana en ese Trofeo Ciudad de Lorca Cadete? Hombre, en principio la ilusión es que nos espere una buena carrera de ciclismo de categoría cadete que hace muchos años que no se organiza ninguna aquí en Lorca y el Club Ciclista Ruiz Ré Seguros le propuso de organizarla, que le diera una mano y tal y digo, pues venga, vamos adelante. Ahora que en Lorca tenemos en torno a una docena de cadetes más o menos, pues buen momento para hacerla. Ajá. ¿Cuántos chicos se esperan y dónde sale esta carrera? Bueno, esperarse no se puede saber porque son las inscripciones son hasta media hora antes de la salida y la salida inédita es en el barrio de San Antonio a la altura de los concesionarios de coches que todos conocemos ahí en el Prenó o en Niza, ahí a esa altura. O sea, carretera Granada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Exactamente, ahí sí. Y bueno, un recorrido 63 kilómetros, exigente, ¿no? Sí, bueno, es un recorrido que hemos diseñado con la intención de poder hacer todas las modalidades que se pueden llevar en una carrera, meta volante, premio de la montaña, y meta final. Entonces vamos a hacer un recorrido, un circuito pequeño de nueve kilómetros donde se darán dos vueltas, al paso de la segunda vuelta será la meta volante y luego ya nos desplazaremos una vuelta más larga dirección a la estación de Puerto Lumbrera, Esparragar, Cabezo del Trigo, que es el puerto conocido por aquí, por todos que practicamos ciclismo, hasta llegar a la población de Puerto Lumbrera y volvemos por Esparragar, estación, hacia aquí, a México. Ajá, una prueba organizada por el Club Ciclista Ruiz Redes Seguros y la Concejalía de Deportes que comenzará a las 10 de la mañana y que me imagino, Juan, que comentarás y que invitarás a todos los que ahora mismo nos están escuchando a que no se la pierdan, ¿no? Sí, hombre, claro, a todo aquel que le guste el ciclismo y al que a lo mejor todavía no haya tenido la experiencia, pues es un buen momento para vivirla, para disfrutarla y para apoyar a los corredores, animarlos. Animarlos y que hagan una buena disciplina en un debut, como decimos, de los Juegos Deportivos de Guadalentín que esperemos que dure, pues, muchos años, que sea una de las pruebas que se siga manteniendo en ese calendario de los Juegos Deportivos del Guadalentín. Hablaremos largo y tendido, dime, dime. una primicia de ultimísima hora. Pues nos quedan 30 segundos, si te da tiempo a decirlo. Tendremos en la línea de salida, en el corte de cinta, a un profesional que ha corrido la Vuelta a España recientemente. ¿Qué es? Ahí lo dejo. ¿Qué es? Ahí lo dejo. Pues seguro que ahora, con este dato, nadie se querrá perder ese inicio de la prueba. Juan. Hace una hora aproximadamente que he concretado su presencia. Ajá, que te lo han confirmado. Pues bueno, lo dejamos ahí en secreto y seguro que muchísima gente irá a conocer quién es ese ciclista. Juan Sánchez, que muchas gracias y seguiremos hablando de ciclismo en próximas citas. Muy bien, muchas gracias. Cuando vosotros queráis. Pues ahí estaba Juan Sánchez, ese organizador de este evento, este fin de semana cargado de actividades que se las detallaremos el próximo lunes, el domingo, más deporte aquí en la COPE. Hasta luego.